Deja al menos 48 personas heridas un tren de la ruta regional en la estación de Francia, en Barcelona, al noreste de España, al chocar con el tope final de la vía. Autoridades del Gabinete de Seguridad Nacional y de la Oficina de la CBP confirmaron que Damaso López Serrano, en Mililic, se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Personal de la Procuraduría recibe cursos de Plataforma México en las instalaciones de la Comisión Nacional de Seguridad en la Ciudad de México. Tras asumir dirigencia de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, José Eduardo Hernández Ruiz se comprometió a dirigir los destinos del organismo en beneficio de todos los trabajadores de esa institución. Actualmente, la Dirección de Servicios Públicos a cargo de Juan Barrios García se encuentra trabajando en el saneamiento y desasolve de canales pluviales, así como chapoleo y aplicación de pintura en diferentes sectores de Tampico.